No es una chica corriente Su mirar es transparente Cuando quiere que la a veces se suelta Y no se decide lo que quiere La invito a bailar, que quiere jugar Que se vuelve loca a la hora de rumbear Que no se desvía, se quiere quedar Ninguna energía nos puede frenar Quiere que me pegue y que pague la luz Quiere demostrarme toda esa actitud Yo pierdo el control, por ella mi rule Check this my zone, it's todo for you Dios que esta vaina te hace volar Quemando la santa vamos a flotar Acércate a mi, sin miedo my queen Sonando caramba, vamos a bailar Ay Amri, amri, amri Amri, amri, amri Amri Amri, amri, amri Amri, amri, amri Amri, 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 amri Amri, 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 amri Amri, 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 amri Que solo quiero verte en mi cama Que de que se hacía no puedo evitar El poder de comerte también cumpla hacerte Quiere que no te que que apague la luz Quiere demostrarme toda esa actitud Yo pierdo el control, por ella mi rule Check this my son, it's todo for you Dios que esta vaina te hace volar Quemando la santa vamos a flotar Acércate a mi, sin miedo my queen Sonando caramba, vamos a bailar 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 Ambrí, 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 ambrí Vamos a bailar, vamos a bailar Vamos a bailar